En las últimas horas, una nueva arremetida del Clan del Golfo se vivió en Antioquia. El ataque dejó dos uniformados y dos civiles muertos. El hecho se registró al mismo tiempo que el presidente Iván Duque visitaba la zona y las autoridades anunciaban la recompensa por los responsables. Se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard, principal cabecillo de la estructura, autor presunto intelectual de este hecho, lo mismo que 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información por alias Betancourt. Hubo una explosión, están en enfrentamiento. Según los primeros reportes, la caravana en la que se desplazaban 93 vehículos que realizaban acompañamiento a otros automóviles particulares y de servicio público fue interrumpida por la activación de un explosivo. El Clan del Golfo, en días recientes, fue una actitud desesperada y cobarde. El presidente Iván Duque anunció tres bloques de búsqueda que se dedicarán a nadar con el paradero de Chiquito Malo, Siopas y Gonzalo, que darían fin, según el mandatario, al Clan del Golfo. ¡Dios mío, lástima mi carro, hermano! ¡Ay, Dios mío!